Uno de los temas actuales para mermar la inseguridad es la prevención a la cual le apuesta el gobierno como parte de las estrategias ante los resultados en el combate al crimen y en el sentido del resultado en el reflejo en las calles de nuestra ciudad. Uno de los problemas que se tiene es que hay la voluntad, pero no el recurso para poder ejercer una mayor presencia para la concientización, programas enfocados a las colonias o incluso actividades que permitan el sano desarrollo de las familias, que en muchos casos son disfuncionales, ya sea por la situación actual, social o económica. De ahí que la inyección de recursos para poder actuar sea necesaria. Para empezar, en la Dirección de Prevención del Delito no tenemos recursos propios, se opera con lo que se tiene, hacemos casi milagros, sin embargo la ciudadanía percibe nuestro trabajo, percata nuestra proximidad que hoy tenemos. Hoy más que nunca hemos, pues le hemos impreso un tinte muy importante a esta Dirección de Prevención del Delito, pero es gracias a la ciudadanía que nos exhorta, que nos alienta, que nos hace buenos comentarios, también los duros y los crudos, y ahí los atendemos y los escuchamos. Pese a la limitación de los recursos, se llevan a cabo acciones importantes de acercamiento con las familias, de participación y por supuesto de atención, que es lo que requieren las personas. Y es que los casos son muchos y en sí los jóvenes se encuentran indefensos. Yo entiendo que aquí es un lugar muy especial en donde hay que trabajar horas y horas y horas para llevar el sustento a nuestros hogares. Aquí hay mucha familia disfuncional, aquí trabajan los dos padres de familia, padre y madre. Eso pues resulta en abandonar, en dejar de alguna forma a los hijos empeñados, prestados con la abuelita, con el abuelito y peor aún, en muchos de los casos que lo hemos visto, hemos ido a rescatar niños en sus hogares cuando están bajo 20 candados o peor aún, amarrados de los pies o manos a una mesa, a un muro, a un árbol, para que no salgan a correr algún riesgo en la calle. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.